Bueno, seguimos aquí en Feudal y Café, vamos a charlar con Sebastián Armenó. Sebastián es un hombre que se ha dedicado al running. Algo así como, yo diría que es un emblema del running, ¿no? Porque yo leía desierto de Gobi, leía escenarios muy particulares como para lanzarse a correr, pero con kilometrajes de 320 kilómetros, 330. Sebastián, ¿cómo te va? Bien, gracias por estar en tu programa, es un honor. Como te lo decía, fue el aire, para mí sos un ejemplo de superarse es ganar. Y en definitiva esto de hacer estas carreras largas es mostrar ni más ni menos que cuando uno hace lo que le apasiona puede llegar a ese lugar que a veces parece inalcanzable. Sí, lo que pasa es que para alguien que corre como yo, ¿no? A veces depende de cómo te levantes, 3 kilómetros parece una barbaridad y 10 kilómetros te parece una distancia que casi no lograrías. Si a mí me plantean 300 y pico de kilómetros, digo, ¿cómo hago, no? ¿Cómo se hace a más teniendo en cuenta que vos odiabas el correr, no? Sí, bueno, esto es como te decía, tiene que ver con una superación propia. ¿Cómo rompes ahí? ¿Cómo lográs esa superación? A los 40 años hice 2 kilómetros en los bosques de Palermo, casi me muero, terminé todo torcido. Y así la verdad que dije, bueno, si hice 2, ¿por qué no 3, por qué no 4? Y yo lo hice a los 40 años. Y como me ves acá en persona, no tengo un físico de maratonista. De hecho, yo jugué al rugby mucho tiempo, tengo 4 operaciones de rodillas, 11 yesos, no me gustaba correr, todo en contra. Pero cuando uno quiere y cuando se lo propone, ahora también hay un camino a disfrutar, un kilómetro a kilómetro. Y bueno, nadie corre de un día para otro 200 kilómetros, ni tampoco nadie lleva un programa como llevas vos, de un día para otro. Esto es todo un camino. Es cierto, pero lo que pasa que en esto que tiene que ver con la superación física, muchas veces uno también, viste que se mete trabas. Y vos en un determinado momento, en una nota decías que tiene que ver más con una traba mental. Nosotros recién estábamos viendo imágenes tuyas corriendo. Con una traba mental que uno se impone como que no voy a poder. Y me parece que está ahí, ¿no? El famoso... Está ahí y también nuestra sociedad no nos ayuda porque es una sociedad totalmente exitista donde si vos no sos el campeón del mundo, no batís un récord, no ganás una copa, parece que uno es de segunda categoría. Y ahí es donde la sociedad nos impulsa a qué? A veces a lo imposible, a lo que nunca llegamos. Y eso después te juega en contra porque te desmotiva. Yo no voy a llegar a ser el gran campeón. No, bueno, vos no llegás a ser el gran campeón, pero tenemos que aclararle a la gente que lo tuyo no es ser el primero, sino ayudar. Y a través de los kilómetros que vos vas realizando, vas ayudando. Esa es la idea, siempre un poquito más de kilómetros. Cada kilómetro que yo hago es solidario, con lo cual, con el apoyo de algunas empresas que de a poquito se van sumando. Por eso tengo que buscar las carreras más largas del mundo. Y en definitiva, mi mensaje cierra con que cuando corrí los 250 kilómetros del Sahara, el que llegó primero, un megatleta, ganó 5.000 dólares de premio. Yo llegué a 793 entre los últimos y doné 3 desfibriladores, 3 electrocardiógrafos, 3 precios artificiales, zapatillas, cereales. Entonces eso suma más de 50.000 dólares. Entonces la pregunta es, ¿quién ganó la carrera? Sí, no, la ganaste vos indudablemente, digo. Pero, ¿vos seleccionás antes de correr o es a posterior y cuando ya tenés asignado lo que ganaste? Como todo proyecto empezó, yo buscando lugares, busqué un geriátrico, un comedor, y ahora como de a poquito se va difundiendo y por eso gracias a tu programa van llegando ya pedidos, que son tanto instituciones como a veces personas. Por ejemplo, que hace falta una silla de ruedas, gente que no puede acceder a eso. Y bueno, cada carrera hacemos esto, se va sumando gente. Ya armé la ONG, se llama Un kilómetro, una sonrisa. Así que bueno, cada vez se suma más gente. Sebastián, ¿vos el que corre solidariamente o hay otra gente que también lo realiza? Ya empieza a haber otros más que se van sumando. Y la idea es que cada uno que se quiera sumar traiga su propio proyecto. Porque lo lindo es ser el protagonista también de todo esto. Yo quiero empujar, dar ese primer empujoncito. Ahora, cuando tenés un proyecto, vení, lo planteamos y lo hacemos juntos. ¿Cuál es la próxima carreta que vas a hacer? ¿7.000 kilómetros a dónde? La próxima es el camino de Santiago de Compostela, que sale en Francia, todo por España. Son 820 kilómetros. ¿Cuántos días te lleva eso? Y eso van a ser 28 días. Y para fin de año subirla con Cagua, porque la idea es un poquito abrir, para que los kilómetros no sean solamente corriendo, sino que puede ser escalando, en un kayak, en un roller. Pero que sumen kilómetros, te superes y ayudes. Sebastián, ¿cuándo uno corre tanto tiempo? ¿Duerme entre medio? ¿Descansa? ¿Cómo es la rutina de un corredor en una carrera tan larga? Sí, para que la gente lo entienda es como un Dakar, pero a pie. Con lo cual vos tenés que hacer todos los días una cantidad de kilómetros. Llegás a lo que sería un campamento. La dificultad que tenés es que a vos te dan solamente por día 10 litros de agua. No te dan más que eso, con lo cual corremos con una mochila que pesa 14, 15 kilos, porque hay que llevar la comida, la bolsa de dormir, la suplementación, todo para los 7, 8 días en lugares tan extremos. ¿Y el descanso de cuántas horas es? Y eso depende, en el caso mío son pocas, porque llego entre los últimos. Los que llegan primero duermen un poquito más. Ahí está. ¿Vas a dar una charla sobre este tema mañana acá en Pinamar? Sí, la verdad es un honor que la Secretaría de Cultura y Deporte me pidió dar una charla, así que mañana, domingo, 19.30, en el Teatro de la Torre, pedí que la entrada sea gratuita. A cambio de eso, que cada uno que venga traiga un alimento no perecedero, que lo vamos a juntar y todos lo vamos a llevar a un merendero y comedor acá de Ostende. Y el libro, Superarse es Ganar, narra tu experiencia personal. Sí, cuento un poquito la historia y cada capítulo es una carrera donde no hablo del rendimiento ni la performance, sino de las aventuras, que bueno, traje uno, te lo quería dedicar y entregar. Sí, claro, por supuesto, vos decís que me superé yo. Te lo dejo, sí, totalmente. ¿En qué me superé? Mirá, sos una soñadora y bueno, un poco va viendo uno cuando con pasión, con energía, uno realmente llega a donde quiere llegar y bueno, vos lo mostraste el camino. Bueno, muchas gracias. Mi trainer me suele decir que cuando uno empieza a correr, lo que va cambiando son los escenarios y que los vas disfrutando de una manera muy particular. ¿Es así la geografía hace que uno se vaya inspirando de distinta manera? Sí, totalmente. Hay lugares donde, no sé, yo tengo una energía increíble. Cuando fui al Sahara, de hecho fui dos veces y para mí es el lugar increíble, ¿no? He ido a otros lugares como Amazonas, como el desierto de Gobi, la Antártida, lugares realmente, las Islas Malvinas incluso. Pero bueno, yo con el Sahara pegué algo tan fuerte que tiene que ver con esas imágenes que son imborrables. Bueno, Sebastián Armenó, un hombre que corre solidariamente, algo que, bueno, acá ven la imagen de él claramente corriendo. ¿Esto que la imagen es del desierto de Gobi? Esa es del Sahara. Del Sahara. Muy bien, aquí lo vemos corriendo. Sebastián, muchas gracias por haber venido al programa, gracias por superarte. Bueno, en cualquier momento estaremos charlando de nuevo. Un placer, un honor y yo te quiero dejar un pedacito del desierto de Miratos de Omán. Mirá qué lindo. Que fue donde hice el clic, el cambio. Yo era empleado, dejé todo, volví y empecé con esta locura. Así que los días difíciles agarrados fuerte que tiene mucha energía. Bueno, dale. Escuchame una cosa. ¿Podés vivir del correr? Cuesta un poquito. Eso viene bien lo que le preguntás. Yo no vengo de familia con espalda económica. No tengo casa propia. Pero a veces cuesta un poquito porque yo estoy feliz y no lo cambio por nada. Bueno, muchísimas gracias por estar. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, Sebastián Armenó, comprate el libro de superarse es ganar. Y aunque no se crea, esta cosa del running que hoy, bueno, hoy yo leía que viene el Ironman a la Argentina, que habrá una serie de cuestiones que son moda, pero en realidad está más vinculado con el tema de la salud y de la mente que de la moda. Vas a ver qué va a pasar el tiempo y el running va a quedar. Señores, tenemos más por hacer. Creo que viene la música ahora aquí a feudal y café en instantes nada más. Así que quedate, seguimos hasta poco más de las 5. Vamos.